El Mundial tuvo un gran protagonista, Brasil. Y Brasil también tuvo el suyo, Pelé, que jugó su último Mundial. La Argentina miró los partidos de costado porque no participó. Había quedado eliminada en la fase clasificatoria. Japón, derrotado en la Segunda Guerra, asombró al mundo. Los japoneses descubrieron las posibilidades comerciales de las nuevas tecnologías y a bajo precio. Igualó a Estados Unidos en producción de automóviles y televisores. Superó a Alemania en cámaras fotográficas y computadoras. Y se dio el lujo de competir con Suiza en materia de relojes. También Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur experimentaron un gran crecimiento. Pero el país estaba ansioso de una salida política. El 26 de marzo de 1971 asumió la presidencia el general Alejandro Agustín Lanús. Jorge Daniel Paladino, delegado de Perón y Arturo Monroy, veterano dirigente radical, ya habían motorizado la hora del pueblo, en procura de una salida institucional. Neto antiperonista, pero hábil político, Lanús se invitó al país a celebrar un gran acuerdo nacional. Pero este aún estaba muy lejos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno está solo y espera, otro cree a su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive dura, la ciudad los ama y que... Uno quedó en el cuarenta, otro no ya está de vuelta, otro que las sabe todas y otro reza a toda hora la ciudad los ama y que... Los locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes Llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía... Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende... Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro... Poeta, periodista y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y que... Los locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes... Llenando de sol la noche... Llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte... Los locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes... Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende...